Descubro y disfruta todo el entretenimiento que trae para ti HP. Recuerda, HP Pavilion MS210. Y aquí ya está nuestro siguiente invitado, Álvaro Escobar. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Te sentaste antes de que te presentara incluso? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Que me dejaron entrar ellos. Como llegaste en un momento que no era lo correcto. ¿Tú nos conoces a Jackie o Lucy? Yo me confundo. Yo te puedo decir al tíl. Jackie, ella es Jackie. No suena, es Jackie. Jackie y Lucy son dos actrices del programa que andan en circulación. Hola, Jackie. ¿Cómo estás, Álvaro? Estoy bien, estoy cansado. Absolutamente cansado, ¿no? Estoy cansado. Porque tú tienes como un doble rol. Estás preocupado de tu reelección, pero simultáneamente en una especie como de gran alentador de Marco. Esa es la mejor, esa es una definición. ¿El rol? ¿Ese es tu rol? Me preguntan, ¿cuál es tu rol en la campaña? Yo no sabía qué decir. Ese es un... Tú estás ahí, dándole fuerza. De gran alentador estar ahí para él y para todo. Ahora, me imagino que como toda la gente, estuve aquí con la Karen hace algún tiempo, toda la gente en torno a Marco está muy contento con lo que ha pasado en torno a la candidatura. Estamos súper contentos. O sea, porque me acuerdo de ella, me decía, la Mariela Augusto también estuvo acá, que me decía, jamás se imaginó que iba a ocurrir algo así. Que estuviese luchando palmo a palmo el paso a segunda vuelta y hacer segunda ronda, la cosa futbolística. Segunda... Y también que tuviese posibilidades ciertas de salir presente. ¿A ti también te sorprende eso? Me sorprende que sea cierto. Porque en realidad dijimos que... Me sorprende que sea cierto porque uno voluntariosamente o no, o casi como esas apuestas que uno hace cerrando los ojos y dice vamos a... Vamos a... Nos venimos a jugar. No es un hobby. No es lo que está haciendo Arrate. No, pero no quiere decir que le esté jugando. No, 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 en el sentido de que es más bien un símbolo. De que uno lo sabe y que... Es el comienzo de un camino, otro tipo de cosas. No, ustedes desde el comienzo que venimos a jugar de verdad. Y lo que sí es sorprendente es cuando del dicho al hecho no hay tanto... Ocurre. Claro, y está ocurriendo y es impresionante y efectivamente las encuestas marcan lo que marcan y efectivamente uno está ahí. Ahora, tú mencionas esto de cuál es el rol tuyo en la campaña. Y nosotros ya que hemos seguido a tratar de nuestra carrera del poder muchas cosas que ustedes han hecho. Y tengo la sensación, tengo la sensación de que hay un montón de cosas que tú has hecho que no sabías que la iba a hacer. Que son casi una, no sé si imposición, pero algo que sucedió simplemente. Sí, eso es totalmente cierto. No sé si has visto esto. Es absolutamente cierto. No sé si has visto esto. No sé si has visto esto. Pon atención a esto porque es realmente increíble. Ya lo hemos dado, ya lo hemos dado, la gente ha visto el programa, pero esto es realmente increíble. A ver. Álvaro Escobar sabe a lo que va, veamos. A ver. No, no, no No, pero ese No, me habían contado Me habían contado Y como yo ponía una cara de Claro, me había contado No, lo que pasa es que General, yo no voy a hablar ahí Pero esto es una talla entonces de Marco Esa es una de las miles de tallas de Marco Que uno va a hacer el aguanto Porque yo estaba tomando un té Eso que yo dejo ahí Es un té Y yo lo estoy acompañando Y me parece que ahí yo llegué un poco tarde de hecho Entonces creo que me la devolvió así Él eligió devolverla así Y ahora Como diciendo Bueno entonces ahora hablarás Álvaro Están todos los periodistas Y uno es que le va a decir Tenís que agancharnos Pero tenés que estar ahí Oye Álvaro No había visto la imagen Mientras revisaba cosas Para entrevistarte Me di cuenta de un montón de cosas Que no sabía La cantidad de roles Que has cumplido en tu vida Fuiste casi futbolista Casi Casi O sea si no fue una lesión Estarías jugando fútbol Yo creo que sí O me gusta creer que sí Prefiero echarle la culpa a una lesión En Estados Unidos Fuiste campeón Sub-16 Y después estuviste en la U En la juvenil Después llegué desde Estados Unidos Y llegué acá a la juvenil de la Chile En los años 83 y 84 ¿De qué jugada? Yo jugaba puntero derecho Y ahí lanzado Abogado puntero derecho Estarías tirando centro Olivera ahora Estarías tirando centro Olivera ahora Estarías tirando centro Olivera No, estarías retirado No, van a retirar Pero después Dirigente estudiantil En la Chile Abogado En la Escuela de Derecho de la Chile Abogado Actual O sea licenciado en derecho Ya Para que no digas Me faltó la práctica El cartón ¿Sabes? En mi memoria La tesis de grado Y lo que es más fácil en el papel Que son seis meses en la Corporación de Asistencia Judicial Lo hiciste Eso porque entraste a hacerlo Y entraste a estudiar en el teatro Estaba en segundo año en la Escuela de Teatro Y un día voy camino a la práctica Que la estaba haciendo en San Antonio Y me llaman por teléfono Y me dicen Mira lo estamos esperando en Televisión Nacional Porque nos gustaría que usted O sea Canal 7 Te truncó la carrera ¿De abogado? ¿De abogado? No Inició mi carrera Bueno actor Locutor de radio Mucho Mucho Músico Con yunque Con yunque Documentalista Me hiciste un documental También la historia La memoria de la música Diputado Diputado Y ahora alentador Ahora alentador Y perdido Ocasionalmente Perdido Oye pero que potente Que inquieto ha sido tu Es raro eso Porque Es raro eso Debe tener que ver con El paisaje de formación de uno El paisaje de la formación de uno Probablemente De vivir De haber nacido fuera de Chile De haber Sí pues Y una búsqueda Y una búsqueda como sin fin Probablemente tiene que ver con eso Ahora Este año fue un año Y el año pasado también Que te la arreglaste Para hacer teatro Para estar de diputado Y hacer teatro O sea De compartir las dos cosas Sí Con obras relativamente O sea una vez que las ensayé Que es la parte más compleja El ensayo Con obras que son relativamente manejables ¿Por qué se le hace con obras manejables? Por ejemplo Por ejemplo Visitando al señor Green Es una estructura clásica Es realismo puro En el Ictus Ya Con Nizim Sharim Que en el Ictus Gran éxito Se llevó todos los premios Y ganó el APEG y el Alta Sol Me parece como mejor actor del teatro Sí Entonces Nada Esa es una obra Que en realidad sale sola Porque los diálogos se iban creando Muchas veces además en el mismo momento Y había mucho espacio para jugar Por lo tanto no había que Y estuvimos un año haciéndola Por lo tanto en algún minuto También tenía Era manejable Era absolutamente Y ahí en ese sentido Ese tu plan Seguir La idea era este año también hacerlo Y de hecho empecé Ensayando una obra Bajo la dirección de Alejandro Castillo Con Lucho Ñeco Con la Carola Saltman Y con Perdón 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 Se me va a olvidar Da lo mismo La persona que se lo acaba de olvidar Es porque no le tienes cariño Da igual Ah no Bueno Y La Gorda Y La Gorda Y La Gorda Porque se llamaba La Gorda La Gorda La Gorda Ailín Ailín Entonces es La Gorda Pero yo en la Gorda Estaba bueno Eso Pero no me dio el cuero No me dio el cuero Era mucho Era mucho Entonces ensayé como dos semanas Tres semanas Y me Álvaro Habrá un poquito de política Tú estabas trabajando Me acuerdo En la cooperativa Cuando Creo que la mismísima Michelle O Ricardo Lago Alguno de los dos Te llamó para que Entrara al mundo de la política Es decir Entraste abrazado Por la concertación Y ahora estás Enfrentada a la concertación ¿Cómo vives Esa situación? En mi caso Como un proceso En mi caso Como un proceso Es curioso Porque yo He dicho Y lo voy a cumplir Que hasta el 10 de marzo Del 2010 Yo voy a ser un diputado De la concertación Concertacionista La concertación A mí me exilió antes Siendo que En el discurso por lo menos En el discurso por lo menos Porque hasta la fecha Porque hasta la fecha Hasta ahora Yo seguía siendo De pivote Entre la concertación Los ministros Y los diputados independientes Perfecto Nunca dije Me voy de la concertación Me fui de un partido De la concertación Entonces lo veo Para reemplazar el mecanismo De suplencia De la vacante El que sale elegido Está ahí El que sale elegido Sí Porque no estamos de acuerdo Con el mecanismo De suplencia De la vacante La franja Me imagino que participaba mucho En la franja Eres fanático No la ves todos los días No Porque es fascinante Bueno Nosotros encontramos De que la franja Tiene un montón de cosas buenas Es muy fórmida Y un montón de cosas malas Pero queremos Queremos aportar No queremos ser solamente críticos Entonces hicimos Nuestra propia versión De la franja Porque si tuviese Un poquito más Una vuelta de tuerca Hay cosas que resultan Tal cual tan Son muy chistosas Pero hay otras Que habría que darle más vueltas Y aquí está Nuestra propia franja Sobre las colinas En un lejano lugar Los Teletubbies Salen a jugar Uno Uno Dos Tres Cuatro Cato Cristian Campos Un gran equipo Para Talcahuano y Gualpen Vota A9 Primera mayoría Dieciséis